White Diamond Y vengo a confesarte lo que siento yo Tengo tu amistad y yo quiero tu amor Si tan solo supieras lo que yo siento Eres la dueña de mi pensamiento Discúlpame, yo me estoy enamorando de ti No puedo entender, no tengamos derechos sin ti Discúlpame, yo me estoy enamorando de ti No puedo entender, no tengamos derechos sin ti Antes era mi amiga pero todo cambió De la noche a la mañana no sé cómo sucedió Yo sigo intentando conquistar nuestro amor Pero no me rechaces, se lo pido por favor Y aunque tú no lo entiendes yo no puedo seguir La gana a mí me mata por estar junto a ti Rodilla te pido que te quedes aquí Es que yo te necesito Discúlpame, yo me estoy enamorando de ti No puedo entender, no tengamos derechos sin ti Discúlpame, yo me estoy enamorando de ti No puedo entender, no tengamos derechos sin ti Perdóname la hora, quizás ya llegue tarde Con mucha demora, lo siento mi señora Perdón, perdón, dame la llave de tu corazón Llegar a ti siempre fue mi misión Yo sé, nunca te hice esta confesión Con mi luz, mi bendición Acéltame esta decisión Sigo pensándote Como un loco enamorado que no sabe dónde ir Sigo enamorándome Más y más, más y más Sigo pensándote Como un loco enamorado que no sabe dónde ir Sigo enamorándome Más y más, más y más Discúlpame, yo me estoy enamorando de ti No puedo entender, no tengamos derechos sin ti Discúlpame, yo me estoy enamorando de 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 ti No puedo entender, no tengamos derechos sin ti Eric Galán, yo soy el ingeniero Amiga mía, no sé cuándo cambiaron estos sentimientos Ni siquiera sé quién soy, solo soy un loco enamorado Óyeme bien, lo que te voy a decir Esto de mí para ti, quizás te puedas arrepentir Hablo del amor, que es traicionero Y si lo tratas bien, él te trata peor Eso sí o no Es una de carne, otra de arena Consejo para cualquiera Que sin más se entrega, ni sin condición No es una de carne, otra de arena Consejo para cualquiera No vale la pena dar el corazón No merece la pena dar el corazón En el amor hay pura competencia Se lo digo, yo tengo experiencia Y sin cuidado con la consecuencia Si acaricia la negligencia Yo me fui, le dije que no volvería Que no me buscase, no creí en el amor que creía Yo tengo más clase Son tentaciones de los amores Son tentaciones de los amores Las ilusiones de un nuevo amor Son obsesiones de mil colores Ven sensaciones de otro color Es una beca y otra de arena Consejo para cualquiera Que sin más se entrega, ni sin condición Es una beca y otra de arena Es una beca y otra de arena Consejo para cualquiera No vale la pena dar el corazón No vale la pena dar el corazón Óyeme bien Lo que te voy a decir Esto de mí para ti Quizás te fueras a arrepentir No digas no Ya lo previsto Sé un poco listo Y no sufras de amor Te lo digo yo Es una beca y otra de arena Consejo para cualquiera Que sin más se entrega, ni sin condición Es una beca y otra de arena Consejo para cualquiera No vale la pena dar el corazón Esta es la combinación perfecta Pepe Gordillo Emilio Romero J.M. Castillo Manu Romero No vale la pena dar el corazón No vale la pena dar el corazón Sin miedo Arriesgate y sígueme al vuelo Sola Creo Y a tus amigas Y a tus amigas hasta luego No deseo tu canción es solo 20 Tu mente malvada eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco rap pa pam 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 Baila que no te he visto pam 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 Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo pam 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 P' circumstrío He Mami Hei Mami Hei Mami Hei Mami Hei Mami Hei Mami Ii Mami Hei Mami Pa'lante con la libertad de Cuba y que la isla entera suba. De La Habana hasta Santiago, todo el mundo fumando puro y tomando trago. Que relajo, es vago, trabaja doble. Si ponte la fila, todo el mundo quiere una cubana, ponte en fila. Esto es un party, que siga como sea, como que, como tú quieras, tu manejo. Hay un single, quítate la palla, mira, pa' que tú veas. No soy un mono vestido de cera. Esa mujer está caliente y mucho más, te queman por aquí, te queman por allá. No miraré atrás, o no, ya no. No puedo respirar sin tu amor, baby, tu amor. Jehová está caliente y vuelve. I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you I need you Hey Si tocas mi piel Tu saciaras mi sed Oh, voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Hey, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Girl, it's getting better I can't take my walk I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you Yeah, yeah Oh, yeah I need you Si, si, oh Por mi, por mi, por mi, por mi Por mi, por mi Por mi, por mi Yo pienso cuando alguien me dice Poquito a poco no hay prisa Soy fan de tu belleza Cuidarte es mi promesa Quiero que tú seas mi princesa Gracias a mis labios son los que te besan Tu corazón suave, cuando la noche empieza Hasta volverte de mirar Princesa Habrá luna de miel cada que te vea Hacerte muy feliz Que me interesa Retro de ti y de tu cabeza Quiero que seas mi princesa Baby, quiero que seas mi princesa Oh, 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 oh Me muero tu cintura y yo empecé a imaginarte haciendo locuras Veo tu boquita y ya quiero enseñarle a hacer travesuras Tú sigue bailando mientras sigo imaginando lo que hoy te voy a hacer Y en la casa cuando nadie vea nada Te explicaré en mis manos que me encantas Y ya sé que estás aburrida de promesas incumplidas De palabras y contratos, de amores para un rato Tengamos algo sin mentiras, poquito a poco no hay prisa Estoy fan de tu belleza, cuidarte es mi promesa Quiero que tú seas mi princesa Que sean mis labios solo los que te besan Tu canto suave que cuando la noche empieza a volverte a mirar Princesa, ahora no a nadie me encanta que te vea Hacerte muy feliz es lo que me interesa Tengo todo de ti y de tu cabeza Sabes que nunca había sentido esto que estoy sintiendo Por eso te adorando y te valora Quiero que tú seas mi princesa Quiero que tú seas mi princesa Baby quiero que tú seas mi princesa Baby quiero que tú seas mi princesa Baby como te quiero yo Río Roma C.I.O. C.I.O. Te juro mi vida que todo me encanta Y el ser que 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 me encanta Este amor tiene algo que me hechizar De solo verte yo me alejo hasta el sol Y el ser que me encanta Que bendición tenerte a mi lado tus caricias Muy bien contigo la paso mejor No siendo ningún dolor Es que es cosa de dos No tengas miedo Porque es ese amor Un acontecimiento Estos costaderos No tengas miedo Este es el amor Un acontecimiento Más me enamoro, ella mi mayor tesoro A Dios le imploro, que para el tiempo cuando la devoro Me calienta tanto que siento que me evaporo Porque se lo juro que esa baby yo la adoro Me encanta su pelo, me quemas tu fuego Damelo de caramelo, dale que empiece tu juego Te quiero confesar que por ti sigo ciego Yo más me disfruto en el mundo es cuando me le pego Tú eres la razón por la que vivo yo Porque me levanto y a veces ni duermo Tú eres la razón por la que vivo yo Porque me levanto y a veces ni duermo Estos costaderos No tengas miedo Porque haces el amor Un acontecimiento Estos costaderos No tengas miedo Es que es el amor Un acontecimiento Hay cosas lindas de mi vida El que me cura los heridos El dueño de mi corazón ¡Bum, bum, bum, bum! Tú eres la razón Tú eres la jefa de la bandilla Yo soy tu campeón Yo soy tu campeón La dueña de mi cuerpo y también la pasión Tú eres la dura Tú me tocas y me quitas la tensión Baby no le bajes El hit no se quede en traje Mi diosa salvaje De guerrera coraje Se viste de camuflaje Y me quiere dar un masaje La baby no juega Ella es alto abordaje Tú eres la razón por la que vivo yo Porque me levanto y a veces me duermo Tú eres la razón por la que vivo yo Porque me levanto y a veces me duermo Este amor tiene algo que me hechizar De solo verte yo me lego hasta el sol Que bendición tenerte a mi lado tus cariñas Contigo la paso mejor No siento ningún dolor Estas cosas de dos No tengas miedo Porque haces el amor Un acontecimiento Estas cosas de dos Y no tengas miedo Es decir sin amor Un acontecimiento Estas sonido en mi vida El que me cura las heridas El dueño de mi corazón Búmbre Tendrá Te necesito Niña linda Tú me alimentas Mami chula Dame una noche más Una noche nada más Para subir al cielo perdido En tus abanches, dame una noche más, una noche nada más Para subir al cielo perdido en tus abanches Usted como que me calienta, la temperatura sube muy lenta Menos que me gusta más de la cuenta, déjame tocarte como te encanta, baby Usted como que calienta, la temperatura sube muy lenta Menos que me gusta más de la cuenta, déjame tocarte como te encanta Dame una noche más, una noche nada más Para subir al cielo perdido en tus abanches Dame una noche más, una noche nada más Para subir al cielo perdido en tus abanches La mujer más bella, mi noche de la estrella, sin la medicina, cambio en veneno Chica dinamita, niña titulita, no lo piensen mal Vámonos loquita, regálame esa boquita, tengo lo que necesita Tentame de ti mamita, y acércate, y acércate Y acércate, regálame esa boquita, tengo lo que necesita Tentame de ti mamita, y acércate, y acércate, y acércate Dame una noche más, una noche nada más Para subir al cielo perdido en tus abanches Dame una noche más, una noche nada más Para subir al cielo perdido en tus abanches Oh, 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 oh como se me dio, oh oh, yo no te cambio por ninguna, por ninguna, por ninguna, por ninguna, la más dura, la más dura, la más dura. Porque tú eres igualita a mí, y la mitad de ti soy yo, porque tú eres lo que yo perdí, y mira como se me dio, oh oh, yo no te cambio por ninguna, no, porque tú eres la más dura, oye bebé, no tengas dudas, relajaste, quédate segura, de que eres tú la dueña de mis pensamientos, y que mi amor es solo para ti, soy como el viento, pero me ha llegado el momento, quiero decirte lo que siento, contigo me quedaría, la vida entera haciéndote feliz, yo no te cambio por ninguna, por ninguna, por ninguna, porque tú eres la más dura, la más dura, la más dura. Porque tú eres igualita a mí, y la mitad de ti soy yo, porque tú eres lo que yo perdí, y mira como se me dio, oh oh, yo no te cambio por ninguna, no, oh oh, porque tú eres la más dura, yeah, yeah. Mami, tú eres exótica, eres sexy y simpática, poco teórica, siempre en la práctica, dejando huella por donde caminas, pa' ti nadie te domina, esa es mi muñequita, esa es mi chica, cuando vas por la calle es una señorita, pero mi cama se convierte en más vira, yo soy su madolero, yo ya mi más vida. Me vuelve el ancho con ese buen paso, su figura ya se murina en el gimnasio, lo que buscaba todo lo encontré yo en ti, yo no te cambio por ninguna, no, oh 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 oh, porque tú eres la más dura, yeah, yeah. Yo no te cambio por ninguna, por ninguna, por ninguna Tú eres la más dura, la más dura, la más dura Porque tú eres igualita a mí, y la mitad de ti soy yo Porque tú eres lo que yo perdí, y mira cómo se me dio humor Yo no te cambio por ninguna, no Porque tú eres la más dura, yeah Te jugo para el mundo, los andanitos internacionales Yo no te cambio por ninguna, no Chave Torres Tú eres la más dura, yeah Porque él es para ti El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tracitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas entenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Báilame, yeah, yeah Con esa boca bésame Y yo con ese cuerpo arrópame Con tus manos siéntame Báilame, yeah, yeah Con un besito mócame Con tu cintura, yeah Con tu cintura, yeah Con esa suena atrápame Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas culpas que me matan, matan Una mirada que me atrapa, atrapa Y una gana que me delata, atrapa Con tus figuras que me atrapa Con esas culpas que me matan, matan Una mirada que me atrapa Y una gana que me delata, atrapa Un delirio, un deseo Un suspiro para llevarte al cielo Son palabras, son momentos Fue el destino que nos unió de nuevo Báilame, yeah, yeah Con esa boca bésame Y yo con ese cuerpo arrópame Con tus manos siéntame Báilame, yeah, yeah Con un besito mócame Y yo con tu cintura, gozaré Con esa suena atrápame El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tracitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas entenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con un marido despertar En tu brazo se muevo Bañándome en tu cielo Ya no quiero adivinar Dime si no te espero Si sigo de aventura Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, latan Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca Y unas ganas que me delatan, latan Báilame, yeah, yeah Con esa boca, besame, yeah Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siéntame Báilame, yeah, yeah Con un besito mócame Y con tu cintura gozaré Con ese sueño atrapame Tu cuerpo a mí me mata Tu boca me envenena Y tu cara bonita Me vuelve loco, nena Mira como vaga y vaga Mira como sube y sube Cuando mueve la cadera Me pone por la nube Mira como vaga y vaga Mira como sube y sube Cuando mueve la cadera Me pone por la nube Con mucho swing, con mucho melao Y con su jean apretao Con esos ojos lindos Y ese pelo alborotao Lo mueve pa' aquí, lo mueve pa' allá Lo baila de lado a lado Me está volviendo loco Me tiene descontrolado Regálame una noche más Dale, mami, no seas mala Regálame una noche más Y métete en mi cama Regálame una noche más Dale, mami, no seas mala Regálame una noche más Y métete en mi cama Tu cuerpo a mí me mata Tu boca me envenena Y tu cara bonita Me vuelve loco, nena Y tu cuerpo a mí me mata Tu boca me envenena Y tu cara bonita Me vuelve loco, nena Mira como vaga y vaga Mira como sube y sube Cuando mueve la cadera Me pone por la nube Mira como vaga y vaga Mira como sube y sube Cuando mueve la cadera Me pone por la nube Y mira como baila la negra Ja, 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 ja De medio lado Jesús Fernández Dale tumbao, dale tumbao Los dos nota Aceler Regálame una noche más Dale, mami, no seas mala Regálame una noche más Y métete en mi cama Tu cuerpo a mí me mata Tu boca me envenena Y tu cara bonita Me vuelve loco, nena Tu cuerpo a mí me mata Tu boca me envenena Y tu cara bonita Me vuelve loco, nena Mira como vaga y vaga Mira como sube y sube Cuando mueve la cadera Me pone por la nube Mira como vaga y vaga Mira como sube y sube Cuando mueve la cadera Me pone por la nube Regálame una noche más Dale, mami, no seas mala Regálame una noche más Y métete en mi cama Regálame una noche más Dale, mami, no seas mala Regálame una noche más Y métete en mi cama Seguimos reventando la liga Repartiendo calidad Seguimos demostrándote Que de aquí para allá no hay más na Los dos notas Rey Jesús Fernández Tú, 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 tú sabes Me viene mal lo sé Y no sé lo que voy a hacer Solo sé que contigo hoy quiero amanecer Te llevaré a lugares que solo tú no podrás ver Donde solo estemos tú y yo pasando la bien Dime si tú quieres conmigo Que yo quiero contigo Me voy a enloquecer Dime si tú quieres conmigo Que yo quiero contigo Que ya no aguanto más, mujer Dime si tú quieres conmigo Que yo quiero contigo No voy a enloquecer Solo dame la oportunidad De poder besarte y acariciarte De cogerte la mano y llevarte conmigo A su lugar aparte No tengas miedo, vente conmigo Que la luna está desventivo Solo quiero ser más que amigo Dame un chance para estar contigo Mami, déjame enamorarte Que yo solo pienso encontrarte No, 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 no Mami, déjame enamorarte Que yo solo pienso encontrarte Así que dime qué vamos a hacer Yo quiero ver tener amanecer Ya que besito con sabor a miel Visto mi mano recorrer tu piel Solo dime qué vamos a hacer Yo quiero ver tener amanecer Te besito con sabor a miel Con mi mano recorrer tu piel Dime si tú quieres conmigo Que yo quiero contigo Que ya no aguanto más, vente Dime si tú quieres conmigo Que yo quiero contigo No voy a enloquecer Dime si tú quieres conmigo Que yo quiero contigo Que ya no aguanto más, vente Dime si tú quieres conmigo Que yo quiero contigo No voy a enloquecer Hey yo, dale mambo Tú sabes quiénes son Daddy, yo eh Daddy, yo eh Fede en el bajo de música Yo, wey No, 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 no Mami, déjame enamorarte Que yo solo pienso encontrarte No, 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 no Mami, déjame enamorarte Hey yo, yo eh Hey Oye, yo solo pienso enfocarte No, sólo dime Baby, la hora y el precioso lugar Si voyte a cualquier parte Mamita, entonces yo voy a llegar No, sólo dime Que es lo que quieres Que yo sé lo que te conviene No, sólo dime Que es lo que quieres Que yo soy lo que tú quieres Dime si tú quieres conmigo Que yo quiero contigo Que ya no aguanto más, vente Dime si tú quieres conmigo Que yo quiero contigo No voy a enloquecer Dime si tú quieres conmigo Que yo quiero contigo Que ya no aguanto más mi mujer Dime si tú quieres conmigo Que yo quiero contigo No voy a enloquecer Si me abriste las heridas Que ya daba por curadas Con mi mente quiera avisar Una historia repetida Solamente un día Y a tú que nunca llegue a su final Mejor me quedo solo Y olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el borde Me quiero caer de nuevo en esa pobre De locura, de hipocresía total ¿Quién puede amar al amor y defenderlo? Y levanten la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Doy a la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a beber amor Te lo aseguro Te lo aseguro Esa no voy a hacer yo Esa no voy a hacer yo Esta idea es recorrente Quiere jugar con mi mente Pa' volver a volver a volver a engañar tu sal Una historia repetida Solamente un bellagú que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Mejor me quedo solo Y olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el borde Mejor esquivo el borde No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Levanten la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a hacer yo ¿Quién puede hablar del amor? Ir a defenderlo Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a hacer yo Ok Quiero ver a todos Uno, mano arriba Llegaron Lo que te aprende la fiesta Una vez pasen si dúes Limp lo Dale manto Dale manto A la rima fue veloz Todo el mundo gozaló Y aquí la fiesta no para Todo el mundo está de barra A la rima fue veloz Todo el mundo gozaló Y aquí la fiesta no para Todo el mundo está de barra Mueve chiquichichichí Dale que no pares Que se mueva easy Como tú lo sabes Venía en tu carreira El ritmo te quema Dale que con esto Cruzamos fronteras ¿Qué? Esto se hizo para que lo bailen Esto se hizo para que lo voces Dale pa'lante Dale baterra Como tú quieras, lo vas a sudar Más de ti te gusta que yo me vuelva loco Dale que yo sé muy bien que a ti te gusta poco Mueve ese cuerpo, dale alegría Un paso pa'lante y otro pa'lante Un paso con energía Allá arriba muevelo, todo el mundo gózalo Aquí la fiesta no para, todo el mundo está de parra Allá arriba muevelo, todo el mundo gózalo Aquí la fiesta no para, todo el mundo está de parra Seguimos la fiesta, hay muchas mujeres solteras bien buenas Hasta que amanezcan, aquí nos quedamos prendiendo la fiesta Porque esto es muy fácil, bailando actitudes aquí Hey baby, tú pierdes el control, dale y dale el camisón Más de ti te gusta que yo me vuelva loco Dale que yo sé muy bien que a ti te gusta poco Mueve ese cuerpo, dale alegría Un paso pa'lante y otro pa'lante Y subo pa'lante y otro pa'lante Y subo pa'lante con energía Dale mambo, dale mambo 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 Play round, vamos a saltarlo Aquí la fiesta no para, todo el mundo gózalo A la risa fue pelota, todo el mundo gózalo Aquí la fiesta no para, todo el mundo está desvarra Esto se hizo para fiesta Aquí no paran esos tragos Aquí olvidamos los problemas Porque todo el mundo está bailando Aquí tenemos un momento más Con el sol, Cuba, España ¿Todo lo que tú querías, papi? ¡O a la izquierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Me gusta el party! ¡Ay, ay, ay! ¡Con ser mensal! ¡A la izquierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Me gusta el party! ¡Ay, ay, ay! ¡Con ser mensal! ¡A la izquierda! ¡Lo que tú quieres, fiesta! ¡Lo que tú quieres, fiesta! ¡Aguaracher! Fiesta, lo que yo quiero es fiesta Y contigo fiesta Hasta que amanezca Fiesta, lo que yo quiero es fiesta Y contigo fiesta Hasta que amanezca LÁ 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 ¡Lo que tú quieres, fiesta! Lo que tú quieres pegar La fiesta ya empezó Para que bailes tú conmigo este vacilón Ahora te digo que la fiesta ya empezó Para que bailes tú conmigo este vacilón Ay, 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 te gusta el party Ay, 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 con cerveza en Cahuatlón Ay, 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 te gusta el party Ay, 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 con cerveza en Cahuatlón Lo que tú quieres pegar Lo que tú quieres fiesta Lo que tú quieres fiesta Hay, ay, ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!